¡Hi! ¡Hi! ¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este que es su canal. Mi nombre es Fercat y pues nada, el video de hoy es un maquillaje muy en Rupol así que pues lo único que tienes que hacer es ver lo que estoy haciendo y si no te das una idea, ya he hecho videos anteriormente de maquillaje no es el primero ni será el único pero sella yo mis cejas con un poco de pegamento para barba la verdad es que a mí no me funciona mucho el print entonces después apliqué un poco de polvo y como lo estás viendo en el video estoy aplicando un poco de maquillaje en barra en mis cejas y por el resto de mi rostro para posteriormente difuminarlo con una Beauty Blender o con un quesito con lo que mejor te agrade a ti después de que apliqué toda nuestra base sólida por el resto del rostro y cuello apliqué un poco de maquillaje líquido para hidratar mi piel y también lo difumine con una Beauty Blender posteriormente también de la misma manera lo sellé con un polvo traslucido que ya sabes que los polvos traslucidos por lo general no tienen color lo único que hacen es sellar todo lo que habíamos hecho anteriormente y así y pues nada estoy muy contento con ustedes porque les gusta lo que hago y no sé qué decir la verdad he estado tratando de grabar esto y de editarlo muchas veces entonces pues espero esta sea la última vez por favor y pues nada aquí ya lo estoy difuminando muy 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 bien la verdad es que la Beauty Blender es algo costosa pero es una inversión buena porque deja unos resultados muy muy padres en la piel aquí lo que estoy haciendo es tomando un polvo uno o un color blanco y lo que estoy poniendo es solamente debajo de mis ojos en el puente de la nariz y en el paladar inferior de modo que sean los lugares donde quiero iluminar ya saben los claros sirven para iluminar y los oscuros para profundizar aquí tomé un lápiz negro la verdad es que yo te recomiendo que lo hagas con lápiz porque deja un color más 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 penetrante del negro entonces voy a dibujar o voy a marcar la hendidura del párpado móvil dibujando un 7 y el piquito del 7 lo único que hice fue rellenarlo con el mismo lápiz para después difuminarlo bien con una brochita y con sombra negra también delineé por debajo de los ojos y por arriba y aquí lo estoy difuminando bien con una brochita redonda después tomé un poco de sombra color natural pero con un poco de glitter y la apliqué sobre el párpado móvil únicamente para darle un poquito de brillo la verdad y después tomé una sombra púrpura o violeta y la apliqué sobre todo lo negro que ya había marcado la verdad es que le da un efecto muy bonito y la verdad es que también lo profundiza más el ojo así que te invito a que lo intentes ya sea con púrpura o con un color marrón o rosado aquí tomé un poco de sombra color café oscuro y empecé a delinear lo que serían mis cejas la verdad es que las cejas recuerda que es el marco de todo el rostro y pegué a las pestañas la verdad es que esa parte de las pestañas ya no salió pegué mis pestañas inferiores y superiores y delineé con un delineador líquido negro aquí estoy aplicando un poco de tono 2 sobre las zonas que quiero iluminar y un tono cocoa para definir bien la nariz y los pómulos que ya sabes que el tono cocoa es mi favorito estoy aplicando un poco de rubor en tono rosado para darle un poco más de profundidad a lo que ya habíamos marcado y apliqué un poco de sombra blanca con un poco de glitter en la punta de la nariz para darle ese realce mágico que ya sabes que logró el maquillaje delineé mis labios y fue lo último que hice y pues nada chavos así fue como quedé realmente no pude grabar todo el maquillaje porque como que la cámara no estaba cargada y se apagó pero pues si te gustó este maquillaje ya sabes comparte, suscríbete, dale manito arriba y pues nada te invito también a que vayas a mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram porque hace poco me tomaron unas fotos entonces me gustaría mucho que las vieras y pues si ya me sigues evidentemente ya sabrás de qué fotos me refiero la verdad fue una experiencia súper súper padre estoy muy agradecido con Carlos que fue el chico que me tomó las fotos y pues nada este... esto era como que algo cortito ya saben y los quiero muchísimo ay muchísimas gracias porque ya somos muchos, 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 muchos en todas las redes sociales y estoy muy agradecida porque antes no confiaba ni yo mismo en mí y hay gente que de hecho no confía en mi trabajo pero pues ahora es como que estoy muy agradecido porque la gente empieza a conocerme y empieza a estar agradecida con mi trabajo y les gusta lo que hago y la verdad es que no soy el mejor pero siempre se los he dicho lo he hecho con mucho, con mucho esmero y la verdad es que todo lo que tengo y lo que no tengo pues me ha costado muchísimo obtenerlo entonces pues estoy muy agradecido con todos ustedes que al fin y al cabo ustedes ustedes son parte de mí, yo soy parte de ustedes y sin ustedes pues como que no sería nada entonces pues nada nos vemos en la próxima